Jerry Gaviria Vamos pa' encima, bro Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y que dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Descúrbate ahora y apaga la luz Un instante Y eso es el amor Y eso es el amor Pero te dejo y te marcho Para siempre Para siempre Rodolfo Gómez Que soy el amor Un hombre Que esperabas ver Un desconocido Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo y te dibujo Juro que hoy Juro que hoy es la última vez Luciana Gómez Luciana Gómez Fueron mis manos Fueron mis manos Que me escribieron Que me escribieron Ha sido mi ser Los que me pusieron La trampa Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Fueron Pero me marcho Para siempre Para siempre Fueron que ahora Y apaga la luz Un instante Y yo me la voy Como luces Con esos amantes Cuando salgamos De aquí De ti no me acuerdo Ya me bendito Último recuerdo No quedó nada Fueron mis manos Las que me escribieron La trampa Ha sido mi ser Los que me pusieron La trampa Tengo que admitir Que me da tristeza Como dice Gali Ya he comprado Por la noche Tu pereza Oye ya Chuy chuy